Terrenos de hasta mil metros cuadrados cercanos a las mejores playas de Estados Unidos por sólo 25 mil y 35 mil dólares. Tenemos 45 años de experiencia en bienes raíces y te acompañamos en todo el proceso de compra. Contáctate con el equipo de American Prime Chile y resolveremos todas tus dudas. Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de noticias, por supuesto, a través de las pantallas de UATV. Comenzando de inmediato a conocer lo más importante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía en estas últimas 24 horas. De inmediato lo invito a que conozcamos los titulares del día. Comerciantes de Temuco llamaron a unirse para realizar plantamientos y buscar soluciones a la crisis económica que los afecta. En conjunto harán peticiones a las autoridades políticas y sanitarias. Empresas de buses interprovinciales adecuaron las máquinas de pasajeros a las nuevas exigencias sanitarias para minimizar los riesgos de contagio por coronavirus. Y un integrante de una comunidad mapuche que es investigado por un ataque armado contra carabineros, también está bajo investigación por tráfico de marihuana, quedó en prisión preventiva en Angol. Bueno, los indicadores que entrega el Ministerio de Salud mostraron una baja durante esta jornada en varios datos que evalúan el avance del coronavirus en la región. Menos casos nuevos diagnosticados, menos casos activos, pero también menos exámenes PCR procesados en las últimas horas. También hubo una disminución de pacientes hospitalizados. Todos los detalles los vamos a conocer en este primer informe de UATV Noticias, edición central. La Araucanía experimenta la tercera jornada de cifras a la baja en materia del avance de la pandemia del coronavirus. En las últimas horas descendió el número de nuevos diagnosticados con COVID a 118, pero también bajó el número de exámenes PCR procesados en las últimas horas, 1.334 test. El acumulado de casos desde que llegó la emergencia sanitaria se elevó así a 15.571 en la región, de los cuales 196 residen fuera de la Araucanía, quedando dentro del territorio 15.375 infectados. Los activos también tuvieron descenso. Hoy hay 901 contagiantes del COVID-19, pero se encuentran distribuidos en todas las comunas de la Araucanía. Temuco con 357, Padre Las Casas con 64, Angol con 60 y Lautaro con 58, son las comunas con mayor cantidad de casos activos. Y para seguir bajando la positividad de casos, desde la Seremí de Salud, continúan implementando medidas en las comunas de la región para fiscalizar y educar a la ciudadanía sobre la importancia del autocuidado. Estas cuadrillas sanitarias son una estrategia muy adecuada. Recientemente impuesto vino la doctora Daza, su secretaria de Salud Pública, hace un par de semanas a lanzar las cuadrillas sanitarias aquí a Temuco. Son educadores comunitarios. Ellos van a recorrer la comuna, van a conversar con la gente, contestando preguntas e inquietudes de la población sobre el COVID, enseñando el uso correcto de mascarilla, esto porque es importante el distanciamiento físico, porque es importante el uso de alcohol, gel o lavado de manos. Estrategia de la autoridad sanitaria que llegó hasta Traillé en esta jornada, última comuna de las siete que están en fase uno, en ingresar a la cuarentena total, y la única de la provincia de Mayeco en la etapa más restrictiva del plan Paso a Paso. En estos últimos días, gracias a Dios, no hemos tenido mucho contacto positivo, pero sabemos que esta cuarentena mínimo son 15 días, entonces tenemos que prepararnos para salir adelante dentro de estos días que nos propone el nivel central para poder salir de esta cuarentena. Esperamos que la gente con esto de la cuarentena lo tome más en serio, porque lo hemos visto de lejos, pero hoy día ya con mayor control, que hay que pedir permiso temporal para poder salir a comprar, otro tipo de actividades, ya la gente quizás hoy día se va a dar cuenta que sí es necesario cuidarse, porque si seguimos así como estamos, va a ser cada día peor. De vuelta en el balance regional, otra variable que tuvo una baja importante en el último reporte del Minsal es la cifra de hospitalizados COVID. Si bien las internaciones de salud son dinámicas, esta jornada la región tiene 11 pacientes por coronavirus menos que ayer. Hoy hay 182 internados en diversos centros de salud de la Araucanía, 18 en la unidad de tratamientos intermedios, 47 en la unidad de cuidados intensivos y 37 conectados a ventilación mecánica. Menos contagiados con un cuadro de salud grave, tendencia a la baja que es de esperar se mantenga para que no sigan aumentando los infectados que fallecen producto del letal virus. En las últimas horas, el Departamento de Estadística e Informaciones del Minsal no ha reportado nuevos decesos producto del COVID. Se mantienen así entonces las cifras de 192 muertos confirmados y 203 fallecidos probables, quedando un total de 395 víctimas fatales que ha dejado la pandemia en la región de la Araucanía. Bueno, los funcionarios del Instituto de Previsión Social iniciaron un paro nacional exigiendo volver al horario habitual de atención de público. También denuncian una sobrecarga laboral en tiempos de pandemia debido a que se les entrega a ellos el trabajo de otras reparticiones públicas cuyos funcionarios están en sus casas. En paro nacional se encuentran los funcionarios del Instituto de Previsión Social, ello debido a las demandas que mantienen por el regreso a su horario normal, es decir, hasta las 14 horas, el cual fue modificado, terminando su atención a público a las 15.30. Nosotros estamos exigiendo volver al horario antiguo que teníamos de las 8.30 hasta las 14 horas. ¿Qué hace el Instituto? Es ampliarnos el horario hasta las 3 y media. Bueno, lo hemos tenido en alguna oportunidad, pero nosotros queremos volver, como todos los otros servicios públicos, tener nuestro horario de atención hasta las 14 horas. Las estadísticas que tenemos nosotros entre las 2 de la tarde y las 3 y media no viene gente a servicio. Y tenemos servicios abiertos hasta las 3 y media, nos atrasamos además en hacer todo nuestro trabajo administrativo interior dentro del servicio. Donoso señaló además que el agotamiento del personal es evidente, más aún considerando los distintos servicios que abarcan, siendo derivados desde otras instituciones o servicios públicos que se encuentran sin atención o con horarios acotados por la pandemia. Hacemos pega de registro civil, de serbio, hacemos pega de extranjería, que es una pega muy agotadora, hacemos pega de puestos internos, sacar formularios, de la mayoría de los servicios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están cerrados esos servicios, nos mandan, nos derivan la gente para acá y eso hace obviamente estresar a nuestros funcionarios porque muchas veces la gente viene agresiva, porque la tramita, porque la mandan de un lugar a otro. La ANEF se hizo parte de la paralización de actividades, señalando que la extensión horaria pone en riesgo la seguridad del personal en tiempos de pandemia. Este no es un tiempo normal, esta es una situación que es muy precaria y muy triste para todo el país y extender la jornada horaria significa seguir con esta situación de peligro de contagio hacia los funcionarios y funcionarias. Extender el horario cuando siempre ha sido hasta las 14 horas, igual que en todos los servicios públicos a nivel nacional, el horario de atención es hasta las 14 horas. Sin embargo, aquí está esta medida que la verdad que contraviene también lo que es a las políticas públicas en relación a los servicios de atención presencial. Entrando al director del IPS, señaló que existen negociaciones en torno al tema, recalcando que se mantienen las atenciones con turnos éticos. Efectivamente, el día de hoy, la Asociación de Funcionarios a nivel nacional del IPS ha hecho un llamado a paro y movilización a partir de algunas demandas asociadas a horarios. En estos momentos se encuentra un proceso de negociación a nivel central entre los directores y directivos del servicio y la Asociación Nacional de Funcionarios. Nos encontramos operativos, atendiendo a través de turnos éticos, tratando y buscando la forma de entregar el mejor servicio a la ciudad. El paro se mantendrá de manera indefinida mientras continúen las negociaciones con el nivel central en torno a las demandas de los funcionarios para retornar al horario habitual de atención al público. Bueno, la Cámara de Comercio y Turismo de Temuco llamó a todos los comerciantes de la comuna a unirse para realizar solicitudes en conjunto a las autoridades políticas como una manera de articular propuestas para evitar que la crisis económica los siga perjudicando. Vamos a conocer un poco más en la siguiente nota. La crisis económica que desde el año 2019 venía afectando al comercio y de manera especial a los pequeños comerciantes de la capital de la Araucanía se vio agravada aún más con la pandemia del coronavirus. Esta situación ha obligado a varios comerciantes a cerrar o despedir personal. Además, han tenido que asumir elevados costos económicos producto de las deudas que mantienen para en muchos casos evitar la quiebra. Ante esta situación, la Cámara de Comercio y Turismo de Temuco que preside Gustavo Valenzuela hizo un llamado a todos los comerciantes de la ciudad que participen o no en el gremio a articular un trabajo en conjunto que les permita enfrentar la crisis y realizar solicitudes a las autoridades políticas y sanitarias. Hoy queremos ser solidarios no solamente con nuestros socios sino que también con todos ustedes los comerciantes, los emprendedores sector gastronómico, café, restaurantes todos aquellos que estén pasando por una difícil situación para que compartan sus inquietudes compartan su problemática con nosotros para poder llevarla a una instancia mayor frente a la autoridad. A través del sitio web www.camaratemuco.cl se habilitó un canal de comunicación con los comerciantes y también se informó que existe un número de teléfono 998475355 para recibir las propuestas o consultas de los comerciantes de la comuna. Bueno, y ponga atención a lo siguiente porque más de un millón y medio de dólares se está invirtiendo la empresa Narbus en la compra de cuatro máquinas nuevas con el sello BioSafe que garantiza un viaje con diversas medidas de sanitizado para la tranquilidad y seguridad por supuesto de todos sus pasajeros una medida que también estará implementando en el resto de la flota destinada a viajes interregionales. Ponga atención. Narbus continúa invirtiendo la seguridad a sus pasajeros durante la pandemia del coronavirus adquiriendo en esta oportunidad cuatro máquinas nuevas con el sello BioSafe de Marco Polo las cuales se integran una serie de medidas antibacteriales y de sanitizado para brindar así un viaje seguro durante trayectos largos. Es una tecnología que permite la sanitización del aire al interior del bus mediante una luz ultravioleta que mata todo tipo de virus y bacterias eso también se aplica en los baños hay también una luz ultravioleta que genera lo mismo y además de eso vienen con cortinas antimicrobianas de uso clínico todo esto viene directo desde la fábrica es importante mencionarlo son productos originales que están hoy día no está permitiendo entregarle a nuestros usuarios la tecnología de punta que existe hoy día a nivel mundial para poder seguir aportando un poco a lo que es este problema que estamos viviendo. Mejoras que además estarán disponibles en las máquinas ya existentes en la flota de la empresa para así garantizar la seguridad sanitaria de todos sus pasajeros. Es importante mencionar que estos cuatro buses entran en circulación pero a la vez también importamos equipos de fábrica estos mismos equipos desde la misma fábrica Marco Polo están siendo instalados hoy día en Santiago los buses que están ya en funcionamiento entonces no solamente son estos cuatro buses sino que a eso también hay que sumarle que vamos a quedar todos con un mismo estándar la idea es que todos los buses que están hoy día aportando servicios de larga distancia que son los buses doble piso vengan con la misma tecnología y podamos también dar un servicio parejo para que todas las personas sepan que viajando con nosotros en cualquiera de nuestros servicios va a poder tener digamos va a poder tener la misma seguridad. Los pasajeros de la empresa valoran las medidas que ha implementado Narbus para sus servicios adicional a las respectivas tomas de temperatura control de permisos y pasaportes sanitarios o el alcohol gel disponible las cortinas el control el ingresar a la máquina el alcohol gel la sanitización en general todo bien bien se agradece super buena la iniciativa que ha tenido la empresa y no solo ahora sino que desde antes ya no está empezando a cuidar super buena la iniciativa se siente más seguro uno más confiado para viajar igual con el tema de la pandemia así que mucho más tranquilidad excelente iniciativa un buen compromiso con la gente con el cuidado con el compromiso de los pasajeros que somos nosotros y que viajamos día a día la inversión asociada a estas medidas implementadas que son voluntarias por parte de la empresa tienen un valor que alcanza los 100 mil dólares en cuanto al equipamiento de las máquinas existentes mientras que el valor de los cuatro buses nuevos llega al millón y medio de dólares los cuales cuentan además con todos los avances tecnológicos para garantizar una conducción segura en carretera bueno y un integrante de la comunidad de Temucuycuy que fue detenido por atacar a disparos a carabineros también era investigado por tráfico de drogas la policía lo seguía desde el mes de junio y mantenía intervenido su teléfono celular vea la policía de investigaciones realizó un operativo en Talcahuano región del Bío Bío lugar donde detuvo a que el entano Figueroa Caipul de 25 años quien tiene residencia en la comunidad Temucuycuy en la comuna de Ercilla esta persona es sindicada como una de las que disparó contra carabineros durante el fin de semana tras una marcha no autorizada al conmemorarse dos años del crimen de Camilo Catrillanca el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía Enrique Vázquez en la audiencia de formalización la cual se prolongó por cinco horas señaló que el imputado era investigado también por un delito de tráfico de marihuana con estos antecedentes el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva todos estos antecedentes permitieron al tribunal formarse convicción de la existencia no solamente de los ilícitos por los cuales se comunicaron los cargos sino también de la participación del imputado y de la gravedad de los mismos considerándose que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad atendida a la multiplicidad de antecedentes en particular que hayan sido tantas las armas utilizadas en contra del personal policial Quelentaro Figueroa de acuerdo a lo informado en la audiencia por la fiscalía estaba siendo investigado desde junio por un delito de tráfico de drogas y la policía mantenía interceptada las comunicaciones telefónicas respecto al mismo imputado se formalizó además investigación por su participación en el delito de tráfico de estupefacientes en virtud de los antecedentes reunidos en una investigación diversa donde se logró incautar más de 5 kilogramos de cannabis en la ciudad de Temuco la cual había sido proporcionada en el mes de junio por este imputado Tras la formalización el imputado quedó en prisión preventiva por las dos causas en su contra y el tribunal de garantía determinó un plazo de investigación de 90 días el imputado quedó recluido en la cárcel de Angol Bueno, la ONEMI declaró dos alertas tempranas preventivas por tormentas eléctricas y por incendios forestales para la región de la Araucanía las condiciones meteorológicas incrementarán el riesgo de incendios en zonas de vegetación por lo que CONAF justamente reforzó la vigilancia y también el monitoreo vamos a ver temperaturas que pueden llegar a los 26 grados celsius viento predominante suroeste con rachas de hasta 47 kilómetros por hora y una humedad relativa que bordeará el 25% en comunas como Angol Coyipulli Renaico y los sauces condiciones que son verdadero caldo de cultivo para la ocurrencia de incendios forestales por lo que la ONEMI declaró la primera alerta temprana preventiva de esta temporada de incendios para toda la región se ha indicado se ha indicado la presencia de altas temperaturas viento y también humedad en valores que preocupan y dada esta condición a través de una evaluación técnica de CONAF se ha determinado la conveniencia de declarar este tipo de alerta hasta que las condiciones meteorológicas que han sido señaladas por la dirección meteorológica de Chile así lo ameriten riesgo de incendios que estará presente en la región hasta el viernes 20 de noviembre según lo precisó la Corporación Nacional Forestal La Corporación Nacional Forestal solicitó a la ONEMI declarar alerta temprana por condiciones meteorológicas en la región de la Araucanía por los siguientes motivos se prevén temperaturas máximas de 26 grados celsius la humedad de combustible fino muerto estará por sobre el 7,1% viento predominante en la región será suroeste el cual será reflejado hasta el día viernes con velocidades máximas entre 19 y rachas de hasta 47 kilómetros por hora desde la dirección meteorológica de Chile indican las variables de temperatura humedad relativa y viento que alcanzarán valores relevantes para la zona del valle se esperan temperaturas máximas de 27 grados Angol registrará una máxima de 27 los días miércoles y jueves mientras que Temuco tendrá una máxima de 26 grados este miércoles aumento de temperatura incremento de riesgo asociado al fuego es muy importante enfatizar en las recomendaciones hacia la ciudadanía el autocuidado la prevención tratar de no generar condiciones que pudiesen aumentar el riesgo frente a esta variable además se pronostican posibles tormentas eléctricas desde el martes 17 al viernes 20 de noviembre ya hacemos un llamado a la comunidad a prevenir los incendios forestales porque prevenir un incendio forestal es mucho más fácil que combatirlo alertas vigentes por incendios forestales y por tormentas eléctricas con el fin de reforzar la vigilancia y el monitoreo por parte de CONAF y la ONEMI y la recomendación es que en caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación se debe avisar a los siguientes números CONAF 130 bomberos 132 carabineros 133 o a la PDI al 134 bueno mañana 19 de noviembre y a través de internet se realizará EPIMA 2020 encuentro empresarial para impulsar las pymes madereras el evento contará con la participación y exposición del presidente del banco de estado Sebastián Sichel este 19 de noviembre se llevará a cabo EPIMA 2020 un encuentro empresarial de impulso a las pymes madereras y que busca abordar los desafíos que significa el potenciar a la industria global siempre con foco en lo local proponiendo además soluciones en cuanto a productividad y sustentabilidad para la construcción es un espacio de encuentro entre empresas pymes madereras industrializadoras con el mundo de la construcción queremos impulsar el desarrollo local y la economía de las regiones de la Araucanía y los ríos junto al apoyo y financiamiento de Corfo y el programa Madera Alto Valor la actividad es financiada por Corfo y se encuentra en el marco del desarrollo del proyecto Transforma Madera Alto Valor gestado hace ya 5 años convirtiéndose en un encuentro regional de empresarios forestales y madereros con el mundo público profesional y académico Como Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile es muy importante nuestra participación en EPIMA 2020 creemos que tenemos que conocer las pymes madereras conocer también el cómo se produce la madera en nuestra región en la región de la Araucanía y también en la región de los ríos para que así como profesionales de la arquitectura y de la construcción podamos integrar de mejor forma este material sustentable en nuestras construcciones El evento se llevará a cabo de manera digital debido a la contingencia siendo transmitido a través de la dirección web que aparece en pantalla Los dejamos cordialmente invitados a EPIMA Encuentro Empresarial de la PYME Maderera que tendremos este jueves 19 en forma digital las inscripciones en www.maderaltovalor.cl El evento que tuvo su primera fecha el pasado 12 de noviembre para las regiones del Maule El Ñuble y Biodío contemplará este día 19 a la Araucanía y los ríos teniendo como orador invitado al presidente de Banco Estado Sebastián Sichel Bueno y el proyecto que busca modificar el quórum de la convención constitucional tiene una firma menos esto porque la diputada del PS Maya Fernández retiró su apoyo a la iniciativa impulsada por su par comunista Camila Vallejo esta última lamentó la decisión y afirmó que entiende las presiones internas que pudo haber tenido durante la jornada se sumaron más voces críticas a esta idea Plena Sala de la Cámara de Diputados y la parlamentaria Camila Vallejo aborda su par del PS Maya Fernández quien recién había retirado su firma de un proyecto clave para un grupo de legisladores del Partido Comunista el PPD y del Frente Amplio el objetivo de la iniciativa que la convención constitucional establezca el quórum con el que funcionará Yo estoy por la unidad y la fuerza y nosotros tenemos que ser capaces de generar proyectos que al lugar de dividirnos nos unan La diputada Maya Fernández lo lamentamos profundamente pero ella tendrá sus propias razones y entendemos obviamente las presiones quizás internas que pueda haber tenido Unidad que según Maya Fernández podría haberse vulnerada ya que el proyecto de Camila Vallejo eliminaría un punto clave el quórum de dos tercios que permitió que distintos partidos políticos hace un año el 15 de noviembre de 2019 alcanzaron un acuerdo para primero hacer el plebiscito del 25 de octubre todo eso sin la firma del partido comunista Es muy importante que algunas diputadas diputados que suscribieron ese proyecto estén retirando su firma se dieron cuenta que es un error no podemos cambiar las reglas del juego después del plebiscito del 25 de octubre Y resulta que ellos quieren torcerle el brazo a 7,5 millones de personas quieren hacerle una trampa cuando los chilenos votaron por una idea Para nosotros era una condición sin los dos tercios no había acuerdo porque eso te garantiza que hayan grandes grandes acuerdos Otra de las firmas que llamaron la atención fue la de la diputada del PPD Cristina Girardi quien mantiene su respaldo a la iniciativa aunque desde esa tienda voces como la del expresidente del Senado Jaime Quintana han asegurado que los dos tercios son la garantía de un texto convocante Bueno desde el 3 al 22 de diciembre en 5 sedes se estará realizando el Festival Internacional de Teatro Familiar FanFest el que será el primer gran evento de teatro con público después de casi 8 meses de confinamiento producto del coronavirus vamos a conocer un poco más de esto en la siguiente nota se solía celebrar todos los inviernos pero en un año en que el confinamiento ha sido obligación los espectáculos y el arte han sido de las ramas más afectadas y cuando todo indicaba que el Festival Internacional de Teatro Familiar FanFest no se realizaría finalmente será el primer gran evento de teatro que será con público volvemos esperamos que pasaran las fases para poder volver fuimos primero lo íbamos a hacer en agosto pensando en que se levantaban las cuarentenas antes después en octubre finalmente decidimos hacerlo ahora en diciembre como una fiesta de regalo para niños y niñas que lo han pasado muy mal durante la cuarentena va a ser un festival al aire libre con todos los protocolos desde el 3 al 22 de diciembre con 5 escenarios confirmados y con entrada gratuita el FanFest 13 llegará al GAM al Teatro Mori Bellavista a La Pintana Curacabí y Quilicura con espectáculos al aire libre resguardando todo lo que tenga que ver con la seguridad según los protocolos que nos entregaron las autorías sanitarias sabemos todo el mundo que el GAM es un espacio muy visitado muy abierto pero hoy día estamos preparándonos para poder recibir a nuestros públicos la mayoría las vamos a llevar a los parques a las plazas pero también vamos a estar desde el teatro transmitiendo algunas obras a través de la página del Teatro Municipal de la Comuna de La Pintana para conseguir las entradas hay que visitar la página en internet www.fanfestchile.cl Ahí tiene un buen evento entonces justamente que se va a realizar en nuestro país con eso entonces nos vamos a comenzar a despedir agradeciéndole como todas las jornadas y de parte de todo nuestro equipo de prensa por supuesto que nos haya elegido para informarse la invitación que le vamos a hacer a que tome su teléfono nos pueda llamar justamente al número que va a aparecer en su pantalla o a través de correo electrónico nos escriba justamente para conocer sus denuncias sus casos sus historias y que nuestros equipos puedan reportearlas si es usuario de las redes sociales quizás le va a acomodar más hacerlo a través de Instagram Twitter, Facebook ahí nos va a encontrar como arroba UATV Noticias y justamente a través de nuestras plataformas digitales incluidas las redes sociales por supuesto y la página web www.uatv.cl que aparece en imágenes podrá seguir minuto a minuto todo lo que ocurre en su región porque constantemente actualizamos las noticias más relevantes que ocurren en su entorno para que usted esté durante las 24 horas del día siempre informado www.uatv.cl esa es la dirección justamente de nuestro portal informativo también están las notas las noticias que hemos entregado en este informativo y en los anteriores quedan registradas por supuesto UATV Noticias tiene un espacio muy especial en nuestra página web para que usted siempre pueda revisar todas las informaciones la señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país para que no se pierda por supuesto la señal de nuestro canal también está en nuestro portal web y por supuesto toda la programación que tenemos durante este año ya en nuestro canal www.uatv.cl esa es nuestra página web muy bien nos vamos a despedir justamente con imágenes de lo que le mostramos al inicio de nuestro informativo una inversión cercana al millón y medio de dólares por parte de una empresa de buses que busca justamente mantener al día todos sus sistemas de sanitización y para darle más seguridad a sus pasajeros una inversión que se va a replicar posteriormente en prácticamente toda la flota así que con esas imágenes nos despedimos mi nombre es Álvaro Sabedera estas fueron las noticias acá en UATV que descanse nos vemos chau chau Universidad Autónoma de Chile presentó UATV Noticias Prepárate para pasar un invierno más confortable realizando el aislamiento térmico de tu vivienda aislando y sellando el techo muros y ventanas de tu hogar la aislación térmica disminuye la demanda energética de las familias y el costo de calefaccionar además de ayudar a reducir las emisiones de material particulado mejorando el aire y la calidad de vida de tu familia y comunidad revisa si eres beneficiario y postula al programa de subsidio térmico de la vivienda del Minbu calidad de aire es calidad de vida para Temuco y Padre Las Casas Gobierno Regional Seremi de Medio Ambiente Región de la Araucanía